¿Y esto qué dice así? Sufro de nuevo corazón Que entregué todo el alma y el amor más puro Y cometí un error y se me cañó el mundo Y fue quien de la espada la pared me hallaba Y no pudiste ver que así cualquiera falla No sé por qué llorar así Y dos fue dos, dos reyes Ahora que hay vida para ser feliz Que hay vida para buscar la gloria Hoy solo me pregunto qué hago Si las benditas penas me obliguen a actuar En contra de mi vida y qué dolor me da Tan solo ella se fija que tuve un error ¿Qué hago? Ampliamente me mira y no te importa ya No importan los errores que ni se han llegado Qué fácil se te olvida lo que pienso yo Y ahora ¿Qué te llevas un terrore? ¿Cuándo? ¿Qué te vas a pasar por alto? Mira ¿Verdad de adores de llanto? Ella quiere que no llore Mira ¿Verdad de adores de llanto? Ella quiere que no llore Primo En Chodaza Y esta descarga no hay quien la aguante Me caja ¿Verdad de adores? Tú ¿Verdad de adores? Oiga, se me viene algo tocayo, habla los bajos por favor, el bajo, el micrófono, llame con el bajo y haga el pase, el martes estamos en el estudio de grabación, ¿alguno le pesa? ¡Gracias! En el pasado quedará otro amor que me quema, otro amor que me quema, quiero volverme a enamorar, hace otra vez me duela, hace otra vez me duela. Si pa' morir solo hace falta tener vida, y mientras haya vida te dan esperanza, me acuerdo las palabras que decía mi padre, ¿cómo? Me acuerdo las palabras que decía mi padre, ¿cómo? Y entonces ¿por qué llorar así? Si no puedo morir, ahora que hay vida para ser feliz, que hay vida para volcar la gloria. Hoy solo me pregunto qué hago, si la bendita pena que me llegue a actuar, en contra de mi vida y qué dolor me das, tan solo ella se fija que tuve un error. ¿Qué hago? Ampliamente me mira y no le importa ya, no importa los errores que dicen llegar, que fácil se te olvida lo que pienso yo. Y ahora Ayer te cuesta tan pecido, cuando No quieres verme llorando Ayer te lloro y mi llanto Ayer te lloro mi vida Ayer te lloro y mi llanto Ayer te lloro y mi vida Es que estoy llenando mi vida ¡Oye! ¡Oye! ¡Frimos! ¡Want your head and go! ¡Want your head and go! ¡Want your head and go! ¡Want your head and go!